Hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo. Como ven, hoy les traigo trajes casual de dos piezas en diferente estilo para mujeres divinas y elegante. Moda, señoras, a la moda. Mis amores, los conjuntos de dos piezas son unas prendas que siempre dan en el clavo. Es una buena inversión en donde estamos combinada en tan solo un paso. Son muy fácil de llevar y también fácil de combinarse con nuestros accesorios. En este video mis amores, te dejo varias propuestas de traje de dos piezas en la cual vienen en diferentes estilos diseños. Como por ejemplo, vienen en pantalones largos y también capri. Vienen con chaquetas y también con blazy. Vienen conjunto de dos piezas en diferentes estilos. O sea, diferentes diseños. Arriba estampado y abajo liso. También vienen con colores súper modernos y adecuados para cualquier situación que se te pueda presentar. Vienen también del mismo color, las dos piezas. Estos conjuntos de dos piezas con estos colores son muy usados para primavera, verano. Si no te gusta llevar traje de dos piezas, puede hacer tú un conjunto como está moviendo ahora sin necesitar que lleve algo de la otra prenda. En este video también tiene opción así, para que puedas, si gusta, cambiar la blusa o el pantalón y agregarle otros de otro estilo. Igual, son conjuntos de dos piezas. De paso mis amores, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. No te olvides de regalarme el like y de comentar ahí abajo. Seguimos.